Cultivos de soya en Altamira serán rescatados por precipitaciones que han dejado hasta 7 pulgadas en últimas horas, mejorando perspectivas de producción para la temporada y el almacenamiento de agua en presas, así lo indicó el presidente de la CNC municipal, Nicolás Mejía Castillo. Estábamos pasando por un periodo muy crítico de sequía, donde sí estábamos temiendo que ya la planta estaba empezando a resistir el estrés de la seca. Ahorita de hecho las lluvias que han caído, yo creo que en vez de perjudicarnos, hasta ahorita hasta este momento han sido de gran beneficio. Y de hecho todavía estamos esperando más, porque de hecho no ha habido escurrimientos en la zona. En algunas partes de la zona norte me tienen los reportes para las vías de Santa Juana que sí ha estado lloviendo muy bien el día de ayer. Entonces bueno, todavía tenemos pronósticos de lluvias para el día de mañana. Digo porque vemos la situación del tiempo, ya estamos en la recta final de lo que es el periodo de lluvias y pues lo que ahorita más que nada necesitamos ya por pasar este bache es que las presas puedan retomar su capacidad para poder resistir la época que viene. Dijo que las condiciones de humedad no fueron alcanzadas en tiempos de siembra, por lo que se tenía baja expectativa de producción para este año, esperando que precipitaciones anunciadas para el fin de semana reanuden la floración de la planta. El periodo del soya es una planta que requiere tanto de mucha humedad, entonces ahorita es una de las etapas en la que más humedad necesita. Va a empezar, algunos ya estaban iniciando la etapa de afloración, o sea apenas van a iniciar, estaban en la etapa de crecimiento, que se perdió un poco de tiempo por la cuestión de la sequía. Ahí queda un periodo, un teatro nos queda de aquí hasta octubre, que son los periodos más críticos del cultivo, que si las lluvias nos siguen socorriendo, a lo mejor estaremos hablando de si podríamos ver compensado. Bueno, pues hasta ahorita ha oscilado entre, bueno, en pulgadas, andamos con de las 3 hasta 5, 6, hasta 7 pulgadas en algunas partes de la zona rural. Noticieros, Canal 9.